A nombre de Bancas El Legal, hacemos entrega a nombre de Bancas El Legal, el más honesto, el más responsable, Bancas El Legal, entregamos a Leonardo Núñez de Jicome, la gente de Jicome, ahí está Leonardo, recíbalo, cuéntelo, cuéntelo uno a uno ahí, cuéntelo uno a uno para que usted vea que no falta ninguno, véalo ahí, vaya contándolo, vaya contándolo ahí, la gente de, que me está viendo por Facebook, la gente del gobierno de la línea, entre para que usted vea que esto no es juego, esto no es juego, aquí se da la cosa, lo que se anuncia se da, Bancas El Legal, el más fuerte, el más duro, El Legal, ¿cuánto es que hay? 50 mil. ¿Faltó algo? No. Ah, ok, entonces, ¿qué usted le quiere decir a la gente que escuche el gobierno de la línea? Agradezcale al legal, que es el patrocinador de este concurso de Bancas El Legal, que a la gente que juegue en Bancas El Legal, porque este hombre no relaja, este hombre lo que promete lo cumple, así que dígale algo a la gente para que juegue en Bancas El Legal. Primeramente, darle la gracia a Dios y luego a la gente de Bancas El Legal, es la banca que tiene más transparencia en MAU, y al gobierno de la línea que está patrocinando este programa. Ok, gracias Leonardo Núñez. El gobierno de la línea que voy a dar el chance de ganarse 50 mil pesos en efectivo. El teléfono está en pantalla y vámonos con la primera llamadita del día de esta sección. ¡Buenas! Buenas, Leonardo de Jicomé. Leonardo, tiene que dame el apellido, Leonardo. Leonardo Núñez. Leonardo Núñez, saludos para toda mi gente de Jicomé. Dime Leonardo, ¿cuál va a salir? 26 para el de 8. El 26 y el par de 8, dijo Leonardo. Buena suerte, tiene 50 mil si sale a las 3 de la tarde. ¡No Siri! ¡Suscríbete al canal!